¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas veces hemos ido a hablar sobre cómo nuestro pensamiento puede mejorar nuestra salud y nuestra vida Pero muy pocas veces esas palabras provienen de un médico o de un investigador científico Noesiología es la ciencia que estudia los efectos del pensamiento en nuestra salud o en nuestra vida Por lo tanto la noesiterapia es el tratamiento de una enfermedad por inducción o fuerza del pensamiento El ser humano ha sido educado en la ignorancia de lo que cada pensamiento significa para la calidad de su salud y de su vida Aceptamos la necesidad del mal sin argumentos y negamos la posibilidad del bien del mismo modo Nuestra sociedad vive estresada inmersa en un baño de adrenalina siendo presa del temor y del miedo que son utilizados como motivación de lo que se hace o se deja de hacer Condicionando totalmente nuestras ideas y nuestros pensamientos Bienvenido, buenas noches, José Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, Juan Carlos, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos como siempre solo ante el peligro y tratando temas de interés, en este caso un tema que nos trae, que es una petición de un oyente Y que tú has tenido a bien aceptar esta petición y nos vas a explicar el tema que es Muy bien, la petición de un oyente De aquí, de Valladolid, precisamente De Valladolid, ¿no? Que nos preguntaba que a ver si podíamos profundizar un poco en la técnica de la noesoterapia y de la noesiología Que es una técnica que, bueno, lleva implantándose o practicándose en España desde hace más de 40 años y que tiene un nombre propio y un difusor, ¿no? Es el doctor Escudero, doctor de medicina Cirujano, para más señas, ¿no? Y que realmente es muy interesante porque conecta en muy buena medida con todo lo que hemos venido hablando semana tras semana Sobre la importancia del pensamiento Yo siempre he hablado de la importancia del pensamiento en nuestra vida Pero también cómo repercute nuestro pensamiento en nuestra salud Y ahí es donde incide precisamente el doctor Escudero Que, bueno, que acuña este concepto, ¿no? La noesiología Que si tuviéramos que definirla como ciencia Ya sabemos que ese morfema final, GIA, significa ciencia que se ocupa de, ¿no? En este caso sería la ciencia que se ocupa de estudiar los efectos del pensamiento en la vida Y esto es muy interesante, ¿no? Después, una vez que tú desarrollas este concepto Estudiar los efectos del pensamiento en la vida La segunda parte, que sería la noesoterapia Es el uso de este conocimiento Como terapia de curación o paliación del sufrimiento En la enfermedad, incluso en las intervenciones quirúrgicas Que es la especialidad del doctor Escudero Yo, según estás hablando, a mí me parece que estamos tratando un tema de mentalidad positiva, ¿no? Efectivamente, de mentalidad positiva Claro, ¿qué nos dice el doctor Escudero? Algo que tú y yo hemos repetido y repetiremos muchas veces, ¿no? Es que vivimos rodeados de estímulos tan acelerados, tan acelerados Que nos impiden encontrarnos a nosotros mismos Encontrar esos espacios de silencio en los que podemos recuperar el aliento Yo creo que muchas veces nos levantamos por la mañana Y es como si nos metiéramos en un Fórmula 1 Que fuéramos Fernando Alonso Y empezamos corriendo, corriendo, corriendo Porque llamamos tarde a todos sitios El tráfico está insufrible Llegamos al trabajo Y solo tenemos problemas Tenemos que rondir al 140% Salimos corriendo porque llegamos tarde a casa Llegamos tarde a recorrer ¿Verdad que esto es causando ya estrés? Esto es un estrés Pero esto me vas a permitir Esto lo estamos extrapolando de una manera brutal a nuestros hijos Claro, claro Son los futuros grandes estresados Y a nosotros mismos, ¿no? Quiero decir con esto Que igual que cuando hacemos un gran esfuerzo físico Y nos ponemos a correr Y nos pasamos de vueltas corriendo O en tiempo corriendo Necesitamos parar para recuperar el aliento y la respiración En la vida el cerebro también necesita desacelerarse Y recuperar el pulso y sobre todo el equilibrio Y esto es importantísimo decirlo Y que la gente lo oiga y lo sepa Y este es un poco el principio del doctor Escudero Fíjate que él nos habla de que cuando estamos estresados Estamos produciendo ingentes cantidades de adrenalina La adrenalina está muy bien para espacios cortos de tiempo Porque es la hormona que nos acelera el ritmo cardíaco Acelera el ritmo pulmonar Tensa todas las fibras musculares Produce sudoración En definitiva lo que hace es preparar el cerebro Y el propio cuerpo Para un estado tenso e intenso de esfuerzo Que puede ser la lucha ante un peligro O la huida del peligro Pero claro, la exposición permanente a esta hormona Y a situaciones estresantes de carácter permanente Lo que producen es justamente lo contrario Y ahí es donde tenemos nosotros que actuar Él nos dice que sin saberlo Nos estamos programando Y aceptamos sin cuestionar Por la ignorancia El que el mal existe Que es necesario Y esto lo aceptamos sin argumentos Y él nos dice Bueno, ¿y el bien? Porque no aceptamos la posibilidad del bien y del amor Sin necesidad de argumentos Simplemente penseamos Porque existe Y claro, dentro de la ignorancia Que nos rodea En esto precisamente Que es el poder Enorme que tiene el pensamiento Y cómo influye el pensamiento No solo ya en nuestro estado de ánimo Sino cómo nuestro estado de ánimo Influye en nuestro estado de salud Si esto se supiera Nos dice el doctor Escudero Sería muchísimo más Muchísimo más Todo el mundo sería más feliz Y iríamos por la vida Con mucha más tranquilidad Pero insisto Esto tiene una base fisiológica No es algo que él se haya inventado Y que coincide Con otro mucho planteamiento Que no es solo suyo Aquí hablamos de que O yo hablo con frecuencia De que el cerebro tiene dos modos de actuar El modo autodefensa Y el modo curiosidad El modo autodefensa Es el que está dominado precisamente Por ese exceso De adrenalina Que nos prepara para el combate o la huida El modo curiosidad Es justamente lo contrario La adrenalina se compensa Prácticamente no está ahí Pero sí que tenemos otra serie De hormonas Que facilitan el estado placentero De la felicidad y la tranquilidad Las endorfinas Por ejemplo Pueden ser una de ellas La oxitocina Puede ser otra de ellas La testosterona Puede ser otra de ellas Nos hace más impulsivos Más atrevidos Para curiosear Para dar ese paso delante Y sobre todo la dopamina Entonces todo esto Está testado Está comprobado médicamente Algo muy importante Lo que es que el optimismo Que genera Nuestro estado mental Lo que hace es Potenciar Todo lo que es El sistema inmunológico Del cuerpo Y esto Ya lo hemos hablado Muchas En otras ocasiones ¿Qué quiere decir esto? Bueno Que es un estado de enfermedad Incluso enfermedades Muy graves Estoy hablando Como por ejemplo El cáncer El estado de ánimo La fe Y la esperanza En la curación Del paciente Es fundamental En las tasas De recuperación Esto está testado Y digo que está testado Porque acudo A lo que yo sé Y tengo contrastado Académicamente El trabajo Del doctor Escudero Reconozco sinceramente Que no lo conozco Sí que he leído Algunas críticas Sobre su trabajo Y algunos testimonios De personas Que han asistido A los cursos Que le imparten Y su principio operativo Es muy 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 básico Y muy sencillo Pero opera En esta línea Que estamos hablando Vamos a ver Os lo explico Muy 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 rápidamente Ante los estados de estrés Que son los causantes De la mayoría De las enfermedades Que es lo que él denomina Respuesta biológica negativa Lo que generamos Es adrenalina Uno de los efectos De la adrenalina Es la sequedad de boca Es la sequedad de saliva Yo de hecho En mis cursos De cómo hablar en público Uno de los consejos Que lo oye Bebe abundante agua Antes de cualquier intervención Porque el nerviosismo Y la adrenalina Te va a producir Una sequedad de boca Que va a entorpecer La dicción Y la vocalización Durante el discurso Esto está testado Con lo cual Cuando tengamos La sequedad de boca Ya sabemos que estamos En una respuesta biológica negativa Y al contrario Lo que debemos procurar Es una respuesta biológica positiva Que activa Otro mecanismo Del sistema nervioso En la que La boca está Húmeda Permanentemente Con una saliva Fluida y generosa Dice que este es el estado En el que se puede inducir La psicoanalgesia Y el estado Psicológico positivo Que facilita La recuperación Ante cualquier estado De ánimo De enfermedad Fíjate Cosa más Sencillamente Por la Digamos La humedad de la boca ¿Qué te parece? Sí, pero Yo me parece Además de básico Me parece muy Muy lógico Sí, efectivamente Es como Digamos Oye ¿Cuál es el termómetro? ¿Cómo sé yo Si tengo fiebre o no? Dicen Oye, ponte el termómetro Bueno Este es el termómetro ¿No? ¿Cómo sé yo Si estoy en una situación Estresada O estoy en una situación De equilibrio Y de armonía? Pues sencillamente Por la humedad de la boca Fíjate que Parece una simpleza Pero no lo es Eso que Tiene un fundamento Brutal Entonces Bueno Él dice Si enseñamos La importancia De vivir Con la boca Fluida Ante la sequedad Pues La cosa mejoraría Otra cuestión es ¿Cómo Potenciamos Ese estado De equilibrio Emocional Que facilita La respuesta positiva La respuesta biológica positiva Y ahí incide En algo que es tremendo Tremendamente lógico Que hemos repetido Nosotros muchas veces Es la respiración Si observamos Una persona estresada O el estrés Lo que produce son Respiraciones cortas Y rápidas En cambio Cuando queremos Relajarnos ¿Qué hacemos? Sí, sí Respiraciones Profundas Profundas Y lentas Si queremos Recuperar El estado De ánimo Y queremos Romper Con el estrés Vamos a relajarnos Ahí volvemos A la necesidad De la búsqueda La paz interior Y el silencio De hecho De hecho Cuando se hace deporte Habitualmente Cuando uno termina Hace respiración profunda Para relajarse Y volver a un estado más ¿No? Claro Para bajar pulsaciones Y recuperar el equilibrio Ahora La segunda parte Que yo creo Que no es menos Menos importante Que también la hablamos En el programa De la hipnosis Que yo creo Que es lo que Nuestro oyente Atrajo Atrajo En su mente El tema De la noesioterapia Es la programación Neurolingüística Es decir Dale a tu cerebro Instrucciones A base de frases Cortas Hacia ¿Dónde quieres ir? Es decir ¿Qué es lo que Le estás pidiendo A tu cuerpo? De una forma Positiva Induciendo siempre Un estado De esperanza Y alegría Mantenida Claro Esto No se aplica O no se debe O habrá quien Lo asocie A la intervención Sin anestesia En un parto Por ejemplo En su página web Si quieres Luego decimos ¿Cuál es su página web? Pues hay Precisamente Las cuestiones Más demandadas Es el parto natural Sin necesidad De recurrir A la epidural Y todo esto Bien Pues sí Debemos estar hablando Lo digo porque Yo no he acudido A ningún discurso Debemos estar hablando De un procedimiento De autosugestión Que no tiene nada de malo La autosugestión Significa sencillamente Que tú mismo Te impones Una línea A través de la concentración Con una finalidad concreta La finalidad concreta Que estás persiguiendo Es la programación Y el auto Porque lo haces tú Por ti mismo No te lo haces No hay un hipnotizador Que te diga desde fuera A dónde tienes que llegar Simplemente Eres tú mismo El que defines Cuál es el objetivo Cuál es la finalidad Que persigues Y entonces estableces Una serie de mantras Ya empezamos Con lo oriental Que repetidas En tu cerebro Fomentan La esperanza La fe Y la convicción De que aquello Lo que piensas Va a suceder Yo creo mucho en esto Yo creo mucho en esto Porque creo en la programación Inconsciente Que todos nos hacemos Y creo además Que si no somos nosotros Los que conscientemente La hacemos Nos la hacen desde fuera Y esto es Y esto Es bueno que la gente lo sepa ¿Cómo nos la hacen desde fuera? Muy fácil El cerebro está continuamente Captando información Y basta de escuchar Un noticiero de televisión Para que no se le hunda La fe en la humanidad ¿No? Que solo va desde Epidemias Guerras Piseria Luchas Agresividad Bueno pues Esto nos contamina ¿No? Nos contamina Realmente Salir de ese estado Que es algo tan sencillo Tan sencillo Como mirar por la ventana O dar un paso al campo Y mirar la naturaleza Pues es una terapia Compensatoria Brutal Luego vamos a apagar Más las televisiones Vamos a escuchar Más programas de radio Como este Y vamos a pensar Que la felicidad existe Que es posible Y que nosotros Podemos inducir Ese estado De paz y tranquilidad A través de esa Programación Fíjate que no hace falta Ser religioso O creyente Y ahí hablamos De la programación Neurolingüística Cuando hablamos Desde un planteamiento Gnóstico Pero yo en el libro De En el libro que escribí De la gramática vital Decía una cosa Muy muy sencilla La oración Tiene el mismo efecto Para una persona de fe La oración Tiene exactamente El mismo efecto Sí, yo estoy También convencido De esto Por una razón Muy sencilla Que todos nuestros oyentes Van a entender Independientemente De la existencia O no existencia De Dios Que tú sabes Que yo Yo creo en Dios Pero independientemente De esto De que Cada uno cree Lo que quiere Cuando tú Estás diciendo A tu cerebro Voy a rezar Por la sanación De mi madre enferma Entonces tú rezas La oración En la religión Que tú creas Y quieras Y haces este ofrecimiento ¿Qué le estás diciendo Realmente a tu cerebro? Quiero que mi madre Sabe Y automáticamente Eso te va a predisponer Para actuar Para realizar Todas aquellas acciones Que sean proclives Al fin que tú has destinado Es decir Que vas a ir a ayudarla Vas a ir a limpiarla Vas a ir a atenderla Vas a ir ¿Me entiendes o no? Es así de sencillo Independientemente De que creas Por eso Es tan importante El tema De la oración En el caso O La relajación En el caso De que no creamos en Dios Pero Buscando Cuál es el destino Y dándonos A nosotros mismos Instrucciones Precisas De cómo Queremos actuar Siempre desde La positividad Y cambiando El odio Por amor Esto es importante Cambiando el odio Por amor Y para eso Hay una técnica Muy sencilla Que es Engaña tu cerebro Engaña tu cerebro Yo el otro día Bueno Me encontré Con un Fíjate Con un antiguo alumno Que llevaba 30 años Sin verlo Y Lo había pasado Muy mal Muy mal De hecho Había Me comentó Había estado a punto No voy a seguir Por ahí Pero me Me dolió mucho Engaña tu cerebro En principio Por supuesto Aquí me entiendes Aquí tienes mi teléfono Llámame cuando quieras Pero Engaña tu cerebro El primer paso Comienza por dibujar Una sonrisa En tu rostro Así de sencillo Dibuja Una sonrisa En tu rostro Porque cuando Hagas eso El gesto Va a atraer A tu cerebro El estado de ánimo Positivo Y no solo eso Sino que además Tu entorno Va A reflejarte Va a devolverte La positividad Que tú estás transmitiendo Y vas a estar En un entorno En el que te va a resultar Mucho más fácil Disfrutar de la vida Empieza Vistiéndote Una sonrisa Algo así de sencillo Así es que La técnica Yo creo que Tiene su fundamentación Ahora Que esto permita Operar de varices Sin dolor O extraer una muela Sin que te duela O que Aquí caben Dos posibilidades Yo como no lo he visto Físicamente Y soy muy santo Tomás Que si no meto La mano en la llaca No es verdad No me gusta afirmar Lo que desconozco Y no Soy muy honesto En esto Entonces Pueden ocurrir Dos cosas Puede ocurrir Que él tenga esta capacidad Fíjate que Presenté yo un libro Y estaba Un hermano mío Que es científico Oncólogo En la presentación Y yo afirmé Que el método Que había diseñado Para recuperación De faltas De ortografía Había permitido La recuperación Del 80% De los errores Ortográficos En los alumnos Que se habían Tratado el método Él por supuesto Aplaudió a rabiar Porque para eso Es mi hermano ¿No Juan Carlos? Eso se llama fe ¿No? Hombre claro No pero al final Me dice El dato que has dado A ese arco Y digo Enrique Si eso Lo tengo yo testado Yo lo he comprobado Esto Sí pero el que a ti Te haya dado Ese resultado No quiere decir Que este sea El resultado del método Porque a lo mejor Lo has hecho tú Porque eres tú Para tú poder Dar ese dato Hemos de testarlo Con otros profesores Que utilizando La misma metodología Podan contrastar resultados Este es el procedimiento Empírico Propio de la ciencia No sé si me explico Puede ocurrir Que el doctor Escudero Sea Está totalmente Vamos Para mí tiene Todas las razones Tu hermano Claro Claro A esto es a lo que me refiero Puede ser que Efectivamente El doctor Escudero Tenga Una técnica Que pueda ser Extrapolable Explicable Y por tanto Aplicable De hecho El mismo dice En su página web Que el Ministerio de Sanidad Le pidió un informe Que le fue remitido En el año 2005 Y que hasta ahora Para tratar de Claro Imagínate El chollo De la reducción Del coste De medicamento Que supondría El poder operar Sin emergencia Yo lo que no sé Es como desde el año 2005 No he obtenido una respuesta Porque eso Yo no lo sé Si esto fuera Realmente extrapolable No entiendo Que no esté ya aplicado En toda la sanidad pública Eso no No lo entiendo Pero bueno Ahí me refiero A que necesitamos Esa Esa visión De contraste Que nos haga Ser objetivo A la hora De las apreciaciones Y ya está ¿No? Porque después Quien quiera más Más información Él tiene una página web Que se llama Noesiology Escrito con G Con Y Noesiology.com Y que Y que pueden visitar Donde pueden obtener Todo tipo de información Y además Según su página web Van a iniciar Un máster De formación En septiembre De este año Del 2019 Independientemente De que imparten También curso De distinto tipo Para cuestiones específicas Por ejemplo Tiene mucho éxito El tema Del parto sin dolor Y a partir de ahí ¿Qué te puedo decir? Que me parece Genial Pero que Me está Muy en la onda De Otras Cuestiones Que ya están Siendo vistas ¿No? Por ejemplo Y que coinciden Con lo que estamos Hablando Desde la Desde el orientalismo Y tú sabes Que en el mundo oriental La meditación Ha tenido Muchísima más importancia Que en el mundo occidental Y que ha avanzado Y que ha avanzado Y que ha avanzado en este sentido Mucho Las llamadas técnicas Del Feng Shui Nos hablan también De la De lo que Fíjate que casualidad Nos hablan de la saliva curativa De cómo De cómo De cómo De cómo Inducir este estado De segregación Salival Que es exactamente Lo mismo Que nos dice El doctor Y que ellos llaman Saliva curativa Porque es en ese estado En el que el cuerpo Está en situación De regeneración Bueno pues Esto tiene mucho que ver Con el pensamiento positivo Pero lo que yo digo Que no hay que estar enfermo Para recurrir Al pensamiento positivo Sino que el secreto Está en Ser felices Durante las 24 horas del día Este es el secreto Mantener el estado De positividad En nuestro pensamiento El máximo tiempo posible Controlar los estados de estrés Vamos a pagar la televisión Vamos a A reírnos Las risas Es otra terapia maravillosa Y vamos a A continuar En este maravilloso mundo De descubrimiento De la mente Y de la ciencia Yo comparto contigo Esa parte que has dicho De engañar al cerebro Con una sonrisa Y es muy fácil Toda la gente Lo puede comprobar O lo puede intentar A mí me ha pasado Personalmente Que tienes Un día malo Por lo que sea O tienes un momento Malo O has discutido con alguien Porque discutimos con la gente O has discutido con la mujer Porque también se discute Con la mujer O con los hijos O te iba a decir ahora Exactamente con los críos Bueno yo Yo suelo practicar esto Yo Cuando siempre tengo algún problema De este tipo Suelo salirme un rato Me voy a tomar un café Tranquilamente Y yo dibujo La sonrisa esa O sea No Yo dibujo la sonrisa esa Que tú has comentado Yo me voy a Hablar con la gente de fuera Y es tremendamente Y es tremendamente Efectivo El cómo se te pasa Toda la negatividad Que has acumulado Por esa situación Que has vivido anteriormente Cómo se te pasa O sea La gente Mucha gente Sale Y se lleva ese problema Consigo Y lo extrapola Hace a los demás Pero es que los demás No tienen la culpa Del problema que tienes tú Por lo tanto Los demás Si tú estás acostumbrado A sonreír a la gente Pues sonríele Y ya verás Y ya verás Cómo te cambia Te cambia lo que llevas dentro Esa rabia Esa negatividad Que llevas dentro Por la situación que has vivido Como decía antes Te cambia Es que te cambia todo Y es tremendamente positivo Y todo lo que hay a tu alrededor Cambia Y ya cuando retornas Retornas con otra actitud Y otro pensamiento Es impresionante Por eso digo que es muy importante Lo que tú has dicho Sobre lo de engañar al cerebro Con una sonrisa Hombre Y tanto Fíjate que Además No es solo ya Por tu interior Porque estás afectando Tu propio cerebro Y ahí tenemos Los experimentos De la psicóloga De Ana Cady En la En la actuación De las hormonas cerebrales En función De la posición corporal Porque todo va unido La Comunicación no verbal La comunicación Para verbal Las palabras Que utilizamos Pero yo En mis conferencias Siempre hago Un experimento A un experimento Jugando Con el público Y uno de ellos Es ese Es mirar a alguien Del público Con una sonrisa abierta De alegría Y de felicidad No tarda Ni dos segundos En dibujar en su cara La misma sonrisa Y entonces le pregunto ¿Por qué estás sonriendo? No lo sé Digo Pues yo te lo voy a decir Porque yo te estoy mirando Con una sonrisa Y tú me la devuelves Los demás son espejos De lo que nosotros hacemos Si tú Has fruncido La gente se siente amenazada Y automáticamente Te va a reflejar Un estado de autodefensa Porque está protegiéndose De la posible amenaza Que supone tu gesto Estoy de acuerdo Totalmente contigo Y tú conmigo Por lo que veo Bueno Vamos a dar las gracias A este oyente Por hacernos transmitir Este tema Que me ha parecido Muy interesante Alberto Alfonso Rodrigo De aquí Muy cerquita De donde tenemos La emisora De Valladolid Muy agradecido Por haber compartido Con nosotros Esta inquietud Y este tema Que yo totalmente Lo desconocía Invitamos también A los demás oyentes Que quieran Que José Carlos Trate algún tema En este programa Pues que por los medios Habituales Nos lo comunique José Carlos Ha sido un enorme placer Como siempre Tenerte en este Nuestro programa En una semana Dentro de 7 días Espero y deseo Que vuelvas con otro tema Tan interesante Como el de hoy Muchas gracias Un fuerte abrazo Yo agradecer también A Alberto Esa consulta Y bueno A vuestra disposición Encantado de estar Con todos vosotros Un abrazo muy fuerte Recreto Podríamos definir El orgón Como un tipo De energía Electromagnética Que siempre ha existido En la naturaleza Y consecuentemente En todo Organismo vivo Aunque la mayoría De las personas No podemos ver Con nuestros ojos Esta energía Nuestros sentidos Si que se aproximan Día a día A percibirla Sutilmente Gracias al aumento De la sensibilidad Que vamos tomando Con nuestro entorno Natural Originariamente Se utilizó El término De energía Orgón Para describir Una fuerza vital Universal Que lo engloba Y afecta A todo Buenas noches Y bienvenido Iván Torregrosa ¿Cómo estamos? Muy bien Pues ya me he descalzado Como hacemos en mi tierra Para entrar en tu casa Y sentirme cómodo En esta nuestra casa Porque esto lo formamos todos Y este programa Es fruto del esfuerzo Y del trabajo De todos los que participan en él No lejos de la verdad Y no lejos del misterio Hoy nos vas a hablar Iván De la energía Orgonita Sí Vamos a hablar De las Orgonitas Esto a mucha gente De los que nos están escuchando Posiblemente No les suene de nada Y otra mucha gente Pues estará muy Ya metidos En el tema Y cuanto menos Es gracioso Es gracioso Yo me voy a Voy a dejar Mi opinión personal Para el final Del programa Porque esto Claro Va a Sugiere un montón De preguntas De preguntas Y de respuestas Sobre todo De lo que vamos a hablar Vamos a ver La energía orgónica ¿Qué será la energía orgónica? Bueno Pues la energía orgónica Es una más De las representaciones De tantísimas energías Que existen en el universo El prana El chi El yin El yang Todas estas energías Que tenemos Bueno pues A mí me gusta llamarlas Criptoenergías Porque son energías Que están escondidas O sea Tienen efectos Para mucha gente Pero realmente No se han podido demostrar De ninguna manera En una analogía En un guiño Que le hago A la criptozología Que tanto A mí me gusta Energías Energías escondidas Vamos a llamarlas así Entonces ¿Dónde empieza La energía orgónica? ¿Qué es el orgón? Que se llamó así Pues hubo un señor Wilhelm Reich En los años 30 Que no era poca cosa Era médico Era psiquiatra Era psicoanalista Austríaco Y discípulo de Freud Era discípulo de Freud Al principio Y luego Pues tuvo Hasta un mano a mano Con Freud En el sentido de que Ya tuvieron una separación Ideológica Porque cada uno Ya tomó caminos diferentes O sea Y además Freud Reconoció muchas veces Que era su discípulo Más aventajado Y el más querido por él Entonces no estamos hablando De cualquier persona Bueno pues Wilhelm Reich Tenía la teoría Voy a hacer una síntesis Voy a intentar hacer una síntesis Lo más Lo más sólida posible Hay que tener en cuenta Que estamos hablando De la vida entera La fructífera vida De un científico En pocos minutos Entonces No me gustaría Quedarme corto Pero voy a intentar Sintetizarlo Lo más posible Bien pues Wilhelm Reich Tenía la teoría De que existe Una energía vital Una fuerza Que está en todos Los seres orgánicos O sea Vamos a llamarlo así Que digamos Como que entre las moléculas Entre las moléculas Que forman la materia No hay tal vacío Sino que existe Una energía Una energía Que incluso Él describía Como que se podía observar Mucho mejor En materia Siempre estamos hablando No cualquier materia Tiene que ser materia biológica Materia basada en el carbono Bien Pues que en materia En descomposición Esta energía Esta era visible Porque las células Se tornaban cianóticas La cianosis O sea Que tienden hacia el azul El color azul Y entonces Él decía Que era Incluso Que lo había conseguido Sintetizar Y que había visto Esta energía azul Que incluso Iba más allá En sus teorías Que decía Que en células cancerígenas No hay que olvidar Que él era médico Psiquiatra Y médico O sea Él tenía A su disposición Todos los laboratorios O sea Tenía un laboratorio Tenía una metodología científica Para llegar a estos resultados Con proximidad de células cancerígenas Como que esta cianosis Se pasaba a las células cancerígenas Que eran una especie De forma de curación Esto Explicado así Bastante Bastante Más rápido Luego tuvo Un discípulo Él mismo Charles Keller Que siguió con sus teorías Etcétera Bien Pues que decía Este hombre Pues él decía Que era capaz De conseguir Concentrar Acumular Transmitir Y emitir Esta energía Que él Decide llamarlo Energía orgónica El orgón Que viene de unas palabras griegas Tiene que ver con el orgasmo Y tiene que ver con la energía Tiene que ver Bueno Las raíces más profundas Vienen un poco De la líbido Del placer sexual Y la psiquiatría De los años 30 Todos sabemos Que estaba muy Muy basado En el sexo Y en este tipo En este tipo De disciplina Pero bueno Muy rápidamente Como he dicho antes Se separó De Freud Y creó Una especie De escuela De escuela propia Entonces él Lo que consiguió Hay que hacer una reseña Estamos hablando De los años 30 Y él era judío Entonces ¿Qué pasó en Austria? ¿Qué pasó con mucha de esta gente? Bueno Pues que emigraron A Estados Unidos Como hizo en su día Einstein Como hizo otros tantos Buenos Y otros tantos malos Que fue Bueno Queriendo evitar El nazismo Pues emigraron A Estados Unidos Pero sin entrar En politiqueo Él Bueno Pues hizo lo mismo También se Se fue A Estados Unidos Y empezó a desarrollar Por lo que él llamaba Las cámaras orgónicas Entonces Él construía Una especie De cámaras De paránex O sea Una especie De cámaras Con diferentes compuestos Donde él decía Que era capaz De curar a gente O sea Él metía Una persona dentro Y esta energía orgónica Que él defendía Pues se concentraba En la persona Y era capaz De curarle Bueno Generar un bienestar Etcétera Bien Tanto es así Que como anécdota El 13 de enero Del 41 Visita a Einstein Yo Imagino que os habréis dado cuenta Ya que siempre hago Alguna mención a Einstein Porque soy un gran Seguidor de Einstein Un gran conocedor De la vida de Einstein Y de su vida Y de su obra Bien En Princeton Einstein ya vivía En Estados Unidos entonces Y bueno Pues Einstein lo recibe Ya tenemos Un Un punto a favor Digamos Porque Einstein En los años 40 Ya era una persona Muy conocida Muy famosa Tenía solicitudes De todo tipo Y él seleccionaba Muy mucho Además a través de No él directamente Sino a través de su secretaria A quién recibía Y a quién no Y al señor Reich A William Reich Sí que lo recibió Y estuvieron 5 horas Hablando Entonces hicieron Un experimento Para medir La Bueno pues Einstein como es Más empírico Más científico Decidió que si esa energía Orgónica existe Pues había alguna manera De medirlo Entonces ¿Cómo decidieron hacerlo? Pues probando Las variaciones De temperatura De este acumulador Orgónico Con el que Nuestro amigo Reich Apareció En el apartamento O sea En la universidad De Princeton De Einstein Y se fueron al sótano Para hacer Diversos experimentos Estamos diciendo Que Einstein Ya aceptó Estos experimentos Por locos Que suenen Entonces Sí consiguieron Medir unas variaciones De temperatura En esta En esta cámara Orgónica Que tenía Y todos sabemos Que la energía No se puede crear De la nada Entonces Bueno pues Hubo ahí Una pequeña Diatriba Porque uno De los ayudantes De Einstein Hizo unas mediciones Independientes De la cámara No de la cámara Perdón Del sótano Donde se hizo El experimento Y descubrió Que había Una pequeña Diferencia De una gradiente La habitación La gradiente Se llama Cuando hay Diferencias De temperaturas Entre el suelo Y el techo Entonces Que peso Podía haber sido La causa De ese aumento De temperatura Del interior De la cámara Orgónica De Wilhelm Reich Bien Él siguió Vendiendo Estos aparatos Porque se Generó Una especie De industria O sea Sin llegar a ser Una gran industria Pero si vendía Estos aparatos Sometía a gente A sus curaciones Porque al fin y al cabo De lo que se trata Esta energía orgónica Es de que cura A la gente De que consigue Regular Pues todas las energías Negativas Todas las energías Negativas Las transforman En positivas De manera que La persona Adquiere Mejora En su salud Física En su salud Mental En el bienestar En todos Los aspectos Posibles Perdóname que te interrumpa Fíjate Iván Que según estás hablando Me viene mucho a la cabeza La famosa cámara Kirián Y la fotografía De Laura Y todo esto Que estás hablando De la curación Si supuestamente Somos energía Si supuestamente Nuestros órganos Nuestras células Semana la energía Si esa energía Se puede Puede manifestar El estado de salud De un ser humano De un cuerpo De un órgano Supuestamente Manipulando esa energía Se puede llegar a sanar Ese órgano No sé si estamos hablando De lo mismo O a mí me parece Cuando menos Muy afín Exactamente O sea Es que has dado En la diana En el 10 del 10 De la diana Incluso ya Tesla Lo decía Que al fin y al cabo Todo son vibraciones Todo esa energía Manipulando esto Así como lo has dicho tú No tengo por qué repetirlo Porque tú lo has dicho Exactamente Entonces Pues nada Precisamente Su manera de curar A la gente Era esta Y conseguía Tener mucha gente O sea Vamos a ver Si las cosas fallan El boca a boca Vamos a Ya pasar a tiempo modernos Si las cosas fallan El boca a boca Fallaría Y dejaría de tener Clientes Vamos a llamarlo así Como pacientes Como es en su caso Porque era médico Pero los tenía Y los tenía muchísimos Y vendía muchísimas Cámaras de Orgón Muchísimos acumuladores De Orgón Como él los llamaba ¿Qué pasa? Que intervino La FDA La Food and Drug Association Americana La La superpoderosa Asociación Que defiende Pues Todo medicamento Todo alimento Toda máquina Cualquier cosa Que vaya En contra de la industria Generada En contra de la industria Ortodoxa La industria Oficial De tanto de medicinas Como alimentación Etcétera Bien Pues en los años 40 Voy a ser muy breve con esto Y voy a ser muy Esto es como un hachazo ¿No? Se le condena A prisión Y se quema Absolutamente Todo lo que tenía En su laboratorio Tanto los libros Tanto el material Tanto los acumuladores Que tuviese Y Se le mete En la cárcel Tanto es así Que él se murió En la cárcel Y digo yo Si esto que él hacía Era cuanto menos Porque al fin y al cabo No había ninguna manipulación física ¿No? Del paciente Ni nada Si no Por lo tanto Como mucho Iba a ser inocuo ¿No? Iba a ser una Una terapia inocua Si así fuese Realmente Estas medidas Son justificadas O justificables Para una persona Que se le queme todo Esto nos suena Bastante A muchos otros casos Por ejemplo Vamos a volver A mencionar a Tesla Cuando se murió Tesla Todo su trabajo Desapareció Como bien sabemos todos Y todo fue requisado En el caso de este señor Como aún estaba vivo Se le quemó O sea Hicieron desaparecer Todo su trabajo Entonces Cuanto menos Deja un pozo de duda En el sentido de Bueno Si no era tan importante Todas esas medidas ¿Por qué se toman? ¿Por qué se mete a este señor En la cárcel De una manera Tan tajante Y se toman Estas medidas? Bien Pues él Murió en la cárcel Además casualmente Pocos días antes De pedir Una especie de Connotación O sea Una conmutación De la pena O sea De tener la libertad condicional Que se le iba a dar ¿No? Pues casualmente Se muere en la cárcel ¿No? También Estas son las curiosidades De toda esta gente Estos autodidactas Que existen Que crean Unas corrientes De pensamiento Que son diferentes A A A A lo establecido ¿No? A la medicina En este caso Ortodoxa O a la legislación Ortodoxa Pero bueno Seguimos teniendo A día de hoy A día de hoy Seguimos teniendo Algunos de los efectos De 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 los estudios De De nuestro amigo Wilhelm Entonces Existen las Orgonitas ¿Qué son las Orgonitas? Las Orgonitas Son Esto Si pones Orgonita Ahora mismo En internet Pues te pueden salir Hasta en Amazon Se venden En muchas Tiendas virtuales Y mucha gente Está vendiendo Orgonitas Porque Se descubrió A través de Esto ya Ya tengamos Un salto A los años 90 Donde Carl Hans Wells Inventa La Orgonita Es como una especie De estos acumuladores Que tenía Nuestro amigo Lo estoy diciendo amigo Porque es que Realmente me cae bien Esta persona Me cae bien Como un mártir De la ciencia Como tantos hay Wilhelm Reich Los acumuladores Estos grandes Que le hacían Donde metía La gente dentro Carl Hans Inventa Una Orgonita O sea Una forma Más pequeña De crear Estos acumuladores En el sentido De que son Emisores De esta energía Orgónica Bueno pues Contado así Muy rápidamente Son muy sencillos De hacer En realidad Es un metal Una resina Y un núcleo De cuarzo En el cual Pues bueno Sabemos que La compresión Del cuarzo El cuarzo Está en todos Los aparatos Electrónicos Del mundo Tiene unas capacidades Picioeléctricas Que son metidas A una vibración Una compresión Pues emiten Ciertas cargas Eléctricas Y tal El metal Se utiliza Como antena Como emisor De esa energía Y la resina Las resinas Como derivado De petróleo Que es Un elemento Orgánico De esta Orgonita En el sentido De que es La que va a emitir Esa energía Orgónica O sea El metal Lo emite La resina Tiene la energía Orgónica Y el cuarzo Le da Como la energía Entonces Estas piedras Que así Los llaman Los Vamos a llamarlos Los orgonita Lovers Los defensores De la orgonita Pues Se venden Hay artesanos Que los hacen Y hay una cierta Industria Creada alrededor Tienen que tener Tienen que tener Esos compuestos Hay unas cantidades Determinadas Y así Aparece la figura De Don Cross Que publicó Incluso la fórmula En Estados Unidos Casualmente También se murió Porque Él Lo que Él quería Es que todas Estas orgonitas Fuesen regaladas O sea Que fuese Como es un bien Para la humanidad Que la gente Los hiciese Y se regalase Las orgonitas Podéis encontrar Hay orgonitas De mil tipos Hay falsificaciones Las hay que están Bien hechas Las hay que están Mal hechas Y lo que A día de hoy Defienden Los defensores De las orgonitas Son Pues que son capaces De digamos De catalizar Todas estas Radiaciones electromagnéticas A las que estamos sometidas Y que no son pocas O sea Ahora mismo El 4G El 3G El 5G Que está llegando Todo el tipo De radiaciones electromagnéticas A las que estamos sometidas Pues hay Unas orgonitas Determinadas Que uno puede llevar Puede poner la mesilla De noche Debajo de la cama Incluso Acerca de Las plantas Que tenga En el agua corriente De su casa Como que son Catalizadores Que van a Transmitir E emitir Esa energía orgónica Que van a ser Muy beneficiosas Para la persona O sea Lo estoy resumiendo Lo estoy sintetizando Casi casi Al absurdo Pero realmente Si uno Investiga un poco Puede ver La cantidad enorme De beneficios Que supuestamente Tiene esta energía orgónica Y estas orgonitas Que los artesanos Están Están Vendiendo Y hay Mucha gente Que esto es Más curioso De saber que Los están regalando Y no solo eso Sino que están Enterrando Orgonitas En las bases De los postes De alta tensión Por ejemplo Porque ellos sostienen La teoría De que enterrando Orgonitas De gran tamaño En esos postes En la base Tal como lo estoy contando Hacen un agujero Entierra la orgonita Adentro Y así Como que se va A contrarrestar Esas emisiones Electromagnéticas De los postes Que todavía Estamos sufriendo En muchos sitios Bien Entonces Tenemos la energía orgónica Y la manera Moderna De obtener Los beneficios De la orgonita Que son Inacabables Se puede hacer Un experimento Muy sencillo Que es Congelar Un vaso de agua Por ejemplo En Youtube Se puede ver Bastantes vídeos De estos Y que parece ser real Poner una orgonita Debajo de un vaso de agua Y debajo De otro vaso O sea, perdón Debajo de un vaso de agua Poner una orgonita Y otro vaso Sin orgonita Congelar los dos Y ver como La configuración Del hielo Que se congela Que se cristaliza Es completamente Diferente La de la orgonita Pues forma Una especie De figuras Como que hay Una emisión De energía Que está Actuando En los Electrones En el proceso De cristalización De la congelación Del agua Sea Como sea Yo pienso Que si pones Un cristal de cuarzo Del mismo modo Pasaría una cosa similar Podría ser Pero el cuarzo Como hemos dicho antes Necesita cierta presión Entonces Esta resina Que utilizan Al enfriarse Al endurecerse En la resina Es la que genera Esa presión En el cuarzo Más el metal Virutas de metal O También Le ponen Como Circulillos De metal Hay diferentes Hay infinidad De tipos De modelos De orgonitas Hay que Lo único que hay que saber Cuáles son las que están bien hechas Con las proporciones correctas Y cuáles no Que bueno Eso hay Unas ciertas tablas Por ahí Que se pueden adquirir fácilmente Y se sabe Entonces bueno Pues estas orgonitas Tienen infinidad Según la masa que tengan Según el tamaño que tengan Tienen un radio de acción diferente Las hay Desde llevar colgadas Personalmente Para que te afecten A tu organismo Hasta tenerlas en la casa Hasta hay orgonitas Que hacen sobre orgonitas Que tienen hasta kilómetros ¿No? Parece ser De actividad ¿No? Alrededor Y favorece Pues a todo tipo de cosas Bien Pues esto Ha sido una pincelada Muy superficial De lo que es el orgón Cada la gente Pues como siempre Los que estén interesados Que investiguen un poco más Y que miren Y como cosa final Voy a dar mi opinión personal Porque si bien Yo soy más De la rama científica Que Bueno No voy a ser escéptico Pero sí soy más científico Que otra cosa Lo que sí soy Es muy abierto de mente Y me gusta Experimentar las cosas Por mí mismo Yo obtuve Bastantes orgonitas De un artesano gallego Que desconozco quién es Solo que me lo recomendaron Y me envió estas orgonitas Y tengo unas cuantas en casa Personalmente llevo una colgada Y yo he dejado De sufrir Acidez estomacal Que llevo sufriendo Desde hace 30 años Ahí lo dejo Pues Y ahí fue Instantáneo El mismo día La misma noche No, no Tú me tienes que pasar El teléfono de este buen señor Porque es un mal Que me ha quejado Desde hace más de 30 años El reflujo Pues Y la acidez estomacal Es tremendo Llevo sufriéndolo Pues Toda la vida La foto que salía En las cajas de Almax Era mi foto Porque yo era el consumidor Más grande Del mundo De Almax Y además La calidad del sueño Por ejemplo Por la noche La arbonita que va Encima de la mesilla de noche Pues la tengo también La calidad del sueño Me ha mejorado increíblemente Y no sé Hay como una especie De equilibrio energético Mucho más grande En mi vida En la de mi familia En mi casa Pues luego Luego me pasas el contacto Lo que sea Donde lo hayas conseguido Por privado Que seguramente Que yo experimente También esta misma Circunstancia Que tú has tenido Sea como sea Yo pienso Iván Que hay una especie De no sé si llamarlo Esencia vital Energía vital Que nos contempla Y que es Para mí invisible Al ojo del ser humano No al sentimiento Sí al ser Sabes Unos lo llaman alma Y otros lo llaman energía Y otros lo pueden llamar Como quieran llamarlo Pero yo pienso Que tenemos algo más Que nosotros Desconocemos Y que está ahí Porque no puede ser Que esto sea fruto Como digo siempre De una casualidad Iván Ha sido un enorme placer Tenerte una vez más En este programa Estoy muy agradecido Por ello Te espero Próximamente En siete días Con otro tema Tan interesante Como menos Como el de hoy Así será Claro que sí Un abrazo Para todos Un abrazo Hasta luego Adel Martínez Buenas noches Bienvenido ¿Cómo estamos? Hola Juan Carlos Buenas noches Bueno Hoy nos traes Un relato Cortito Pero intenso Reciente Recién sacado Recién creado Recién editado Sí Dime Es un relato Un relato Que precisamente Quería hablaros De este tema Y más que de este tema Contaros Las experiencias Relacionadas con él Y para Hablaros Hablar de este tema Cómo no Siempre con un relato Con un relato Que anteceda A estos casos Que yo suelo traer Y en exclusiva Para Mundo Insólito Radio He creado este relato Lo he escrito Lo he narrado Lo grabé esta misma semana Para que los oyentes Puedan disfrutarlo Y además Es un tipo de relato Juan Carlos Que se disfruta Mucho más De noche Pues que se tumben Pongan los auriculares Y atención Al relato De Adrián Martínez El mundo De los sueños En ocasiones Es confuso Se abre un universo Interior Que es capaz De trasladarnos A mundos paralelos Incomprensibles La noche Nos invita A adentrarnos En lo más recóndito De nuestra mente Y con esas vivencias Podemos descubrir La realidad Que al mismo tiempo Nos rodea Aquella Que pertenece Al mundo Que nosotros Consideramos El auténtico El real Y tras el paso Del día Se fue camino A su habitación No había sido Una jornada Especialmente ajetreada Pero aquella película Le aburría Y más que entusiasmarle Rindió hasta el punto De cerrar los ojos En varias ocasiones Su esposa E hijos Dormían Plácidamente Desde hacía rato Así que intentó Hacer el menor Ruido posible Hasta llegar A la cama Y poco a poco Se recostó Colocó la almohada En su posición favorita Y se fue relajando Hasta el punto De caer En un profundo sueño Y en el interior De su letargo Algo comenzaba A suceder Su cuerpo Estaba inmóvil Pero su yo interior Se activó De una manera Muy especial Podía observar Todo En cuanto le rodeaba Absolutamente Todo Incluso Comprobó Que se podía mover De un lado a otro Aunque Extrañamente Seguía observando Su cuerpo Pero ¿Cómo podía ser? Su cuerpo Lo estaba observando Desde un punto De la habitación Concretamente Desde la zona Arrinconada En el techo ¿Qué estaba pasando? Aunque no estaba Dentro de su cuerpo Se sentía Más vivo Que nunca Sus sentidos Percibían El entorno De una forma Muy potente Percibiendo Cada elemento De la habitación Con más intensidad Que nunca Y en ese extraño Sueño Comenzó a moverse Con extremada Facilidad Se sentía Como una nube Translúcida Con vida Consciente De cuanto Acontecía Sin límites En el espacio Ni en el tiempo Y pasando Desapercibido Frente a todo Y en su deseo Abandonó La habitación Sin destino Y observando Todo a su paso Recorrió Todas las estancias De la vivienda Siempre Levitando A unos metros Del suelo Pero aquella Vivencia Aparentemente Onírica Le decía Que nada Se limitaba A las cuatro Paredes De su hogar Así que Continuó Su viaje Elevándose Y traspasando Lo que se encontraba A su paso De hecho El transcurso Del viaje Se limitaba A su imaginación Pensaba Y allí estaba Y decidió Viajar A las estrellas No sabía Exactamente Ni comprendía Qué tipo De estado Era en el Que estaba sumido Ni siquiera El tiempo En el que Iba a estar Inmerso En él Lo único De lo que Tenía constancia Era de que Tenía un poder Sobre sí mismo Jamás Experimentado Pero finalmente Tomó el camino De vuelta Con el único Propósito De regresar A su cuerpo Y pensar En lo vivido Era todo Muy real Para tratarse De un simple sueño Al visualizar Su habitáculo Se acercó Levemente A su propio Cuerpo El mismo Que respiraba Y descansaba Plácidamente No comprendía Nada Pero al mismo Tiempo Lo entendía Todo Seguidamente Notó Una fuerte Sacudida Que lo despertó De golpe Abrió los ojos Y se encontraba De nuevo Dentro de su cuerpo Recuperando La corporeidad Que hacía Unos minutos No tenía ¿Qué fue Aquella experiencia? ¿Fue un simple sueño? ¿O fue una realidad? Adrián Muy cortito el relato Pero intenso ¿Verdad? Sí Una experiencia Que seguramente Quizás Muchos de los oyentes Hayan experimentado Y estamos hablando No es otra cosa Que de experiencias Extracorpóreas O de viajes astrales Simplemente Viajes astrales Que en definitiva Yo no sabría Específicamente Porque los propios Expertos En muchas ocasiones Saben describirlo Porque al fin y al cabo Nos basamos En experiencias En experiencias De las personas El compañero José Carlos Aranda Como bien decimos En la introducción La semana pasada De una buena lección ¿No? Pero al fin y al cabo Yo creo que los casos Los casos de las personas Es lo que nos nutre En referencia A todas estas Todas estas hipótesis ¿No? Que pueden surgir En referencia A si las personas Realmente podemos Lo que es nuestro yo interior Nuestra alma Nuestro espíritu Si puede salir del cuerpo Y volver Si puede salir Viajar a diversos lugares Hacer comprobaciones Incluso Y regresar Como si de alcosa ¿No? Hay muchas teorías Incluso si nos vamos A los tiempos antiguos Bueno Pues podemos encontrar Toda una amalgama De culturas Que rendían culto ¿No? A lo que es la proyección astral A la salida del cuerpo En definitiva Tanto egipcios Como Como la antigua Grecia En fin Infinidad de culturas Que Que han llevado Dentro de su folclor Lo que es El chamán ¿No? El chamán Que se defendía De su cuerpo Para acompañar A los muertos A cruzar Hacia el otro lado Pero hoy Tenemos testimonios Juan Carlos Testimonios que yo contaré Con mi propia voz Lo tuvimos en el lado oculto Hace tiempo Uno de nuestros colaboradores José Luis Montes Él accedió Al lado oculto Hoy día es colaborador Pero en su día Vino a contarnos un caso Y desde entonces Lo reenganchamos ¿No? Ya se quedó con nosotros Y es la experiencia Que viene a contar Es bastante interesante ¿No? Porque tiene muy mucho Que ver con los viajes astrales Si te parece Paso a contar Esta experiencia Que él vivió A principios de los 80 Esta persona Actualmente Tiene unos 60 años Pero en aquel entonces A principios de los 80 Él Cuento la historia Trabajaba en una fábrica Trabajaba en una fábrica Tenía un compañero de trabajo El cual Le comentó Que su suegra Pues estaba enferma Estaba bastante mal Y por aquel entonces Esta persona Pues José Luis Montes Me refiero Nuestro compañero Él acudía Como se solía hacer ¿No? En aquellos tiempos A curanderos A curanderos Que para ciertos dolores Ciertos remedios Pues le mandaban unos rezos Unos ungüentos En fin Una imposición de manos Que aunque hoy día Se sigue haciendo Pero lo que es El tema del curanderismo Parece que se ha dejado Un poco de lado ¿No? Y todo esto Muy mezclado con la creencia En definitiva Anteriormente A esto José Luis Montes Pues Él acudía A una famosa curandera Que había en la localidad De Rota Aquí en la provincia de Cádiz Y ella le dijo Que si alguna vez Él quisiera sanar Porque le decía Que él tenía luz Y demás Que si él quería sanar O hacer algún bien A alguien Que practicara Unos rezos Que ella le facilitó Escrito De su puño y letra Y que seguidamente Lo metiera debajo De la almohada Vale Semanas después Ocurre esto Que estábamos comentando José Luis estaba Con el compañero En el trabajo Y resulta que Ese compañero le dijo Que su suegra estaba mal Así Patatán Entonces José Luis le dice Mira esta noche Precisamente Si quieres Yo voy a pedir Por tu suegra Voy a coger estos rezos Que a mí me han Me han facilitado Los voy a introducir Debajo de la almohada Y yo voy a pedir por allá Eran viernes por la noche Juan Carlos José Luis Misteriosamente Se fue más temprano De lo que comúnmente Hace Cada semana Eran sobre las nueve y media Diez de la noche Él Se va para la cama Hace este rezo Orando En este caso Por la madre De su compañero Lo mete debajo De la almohada Y seguidamente Se queda dormido Muy pronto Cae en un profundo sueño La siguiente imagen Que ve Él nos cuenta Detalladamente Como ve su cuerpo Tendido En la cama Durmiendo Pero él se encuentra En una esquina De la habitación Pegado al techo O sea Como hemos podido Escuchar en este relato La realidad Siempre supera la ficción Como estamos diciendo Él se vio Desde ese punto De la habitación En su cama Tendido Seguidamente Él salió De su habitación Salió de la vivienda Y él comenzó Digamos A divagar A divagar por la calle Con un rumbo Que él no conocía Pero el caso Es que él llegó A una casa Una casa concreta Una casa que él no conocía Ni en su vida Había pisado Entonces Él pasó Un pasillo Un pasillo largo Y seguidamente Al fondo a la derecha Había una habitación Una habitación En la cual se encontraba Una mujer mayor Una mujer Con el pelo corto Rubio Y esa mujer Estaba en cama Estaba acostada Estaba durmiendo Según él Y seguidamente Tras visualizar esta imagen Él dice que todo Lo veía con muchos detalles Juan Carlos Todo lo veía Con muchos detalles Los muebles Las puertas Todo lo veía De una manera muy especial Seguidamente de contemplar Este panorama En esta habitación Esta mujer en la cama Él regresa Realiza ese camino de vuelta Que lo condujo de nuevo Hacia su habitación Y una vez que estaba En su habitación Él se incorpora En su cuerpo Y lo que recuerda Es que ya en estado consciente Dentro de su propio cuerpo Él nota como una especie De zumbido Un gran zumbido Y un golpe Como si Su alma Vamos a ponerlo así Se entrara de golpe En el cuerpo ¿Entiendes o no? Entonces Es algo bastante interesante Él tiene una experiencia Él regresa Vale, pero Esto quedaría Muy tipo relato Si quedara solamente aquí Pero es que la historia Continúa De una forma Bastante interesante Porque Tiene datos Datos que se pueden corroborar Recordemos Hacemos un repaso Él sale de su habitación En modo astral En un viaje astral Y llega a una casa Que nunca había conocido Que nunca había estado Y de una mujer Que tampoco conocía Entonces El lunes siguiente En el trabajo Charlando con su compañero Y le contó esa experiencia Digo Mira, yo creo Creo que he estado En casa de tu suegra No la conozco No lo sé Pero a mí me ha pasado Hecho Yo realicé este rezo Implorando por su salud Y demás Y seguidamente Me ocurrió Hecho La casa de tu suegra Es así 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 Se la dibujó En un papel Y tu suegra Tiene estas características Entonces Resulta que Bueno En los años 80 No es como ahora Finales de los 70 Príncipes de los 80 Los jóvenes No entraban En casa De sus novias Tan pronto Entonces La casualidad Que este amigo De José Luis Pues resulta Que no No había entrado Todavía En casa De su novia No conocía la vivienda Pero Le digo Que se lo iba a corroborar Que se lo iba a corroborar Y de hecho El día siguiente En el trabajo Le confirmó Que todos los datos Que José Luis Le facilitó Todo lo que él Había visto En ese extraño viaje Con el título Del relato Pues Se ceñía la realidad Juan Carlos Todo se ceñía la realidad Incluso el aspecto De la mujer Que él vio Era idéntico Al de la suegra De este hombre Curiosamente La suegra Mejoró bastante Mejoró bastante Su estado de salud Y es algo Que llama poderosamente La atención Es Una experiencia Extracorpórea Llamémoslo viaje astral Porque hizo un viaje El sabio de su cuerpo Fue un lugar Determinado Que no conocía No conocía el rumbo No conocía ni el motivo Y vino de vuelta Y él vino Con algo que contar Se lo contó Su compañero Como vemos Había datos ¿No? Datos que corroboraban Y un detalle Bastante interesante Juan Carlos Es Que precisamente En casa De esta mujer La suegra Del compañero De José Luis Resulta que Había gente Aquella noche En la que José Luis Hizo el viaje Había gente Estaban las hermanas Estaban las hijas De esta mujer Entonces Juraron y perjuraron Que a la misma hora Que José Luis Hizo el viaje Sobre las 10 de la noche Ellas notaron Un leve viento Gélido Por el pasillo Ellas notaron Un viento gélido Por el pasillo Esto lo podemos llevar A las teorías ¿No? De que cuando El alma de alguien Se manifiesta En algún lugar Bajan drásticamente Las temperaturas ¿No? ¿Por qué? ¿No? Es algo bastante interesante Este caso Y muy en relación Con el relato Que traíamos hoy Y todo Relacionado ¿No? Con los viajes astrales Otro caso Que tuvimos Así cortito Es bastante interesante Es el caso De Juan Hernández Un buen compañero Que habló Para el lado oculto En este último especial Que hicimos Sobre viajes astrales Hace unos 5 programas Más o menos Y este chico En el año 92 Estaba realizando El servicio militar Por la zona de Cádiz Y resulta Que iba con su coche En uno de los permisos Y tuvo un aparatoso Accidente Tuvo un aparatoso Accidente Pero no fue un accidente Cualquiera Juan Carlos Porque resulta Que en el momento Que él Tiene el siniestro El coche Digamos que dio Dos vueltas de campana Él Contempla Su cuerpo Desde fuera Él ve el coche Siniestrado Y su cuerpo Desde fuera Aquella imagen Duró segundos Duró segundos Pero él era totalmente Consciente De que esto Estaba ocurriendo Y lo que él cuenta Es que Cuando regresó Su cuerpo Gracias Por suerte No ocurrió Nada grave Una pareja Que andaba por allí Acudió A socorrerlo Y describe Ni la excesiva Tranquilidad Que Juan tenía Parece que este tipo De experiencias Místicas Aminoran Aminoran Los miedos A la muerte Aminoran Todos los miedos Conocidos Y te sumen En un Estado De relajación Total Llaman mucho La atención Estos casos Compañeros Yo los quería Compartir con la audiencia Y seguramente Seguramente Ahora que nos escuchan Desde muchos puntos Del mundo No solamente Desde España Sino desde Argentina Como bien decíamos La semana pasada Seguramente Juan Carlos Haya muchísimas personas Que han tenido Experiencias de este tipo Yo robaría Que nos lo hicieran llegar Tanto por los comentarios De iVoox Como a tu correo personal Porque nos interesaría Escuchar Este tipo De testimonios Que al fin y al cabo Nutren al mundo Del misterio Y nos ayudan Un poco más A buscar la ansía De verdad Compañero Y si alguno Tiene algún relato También que tú puedas narrar Pues también Nos lo pueden hacer llegar ¿No te parece? Claro que sí Cualquier persona Cualquier oyente Que quiera escribir Y le guste Un relato De Edgar Allan Poe De Lovecraft De Abolfo Becker En fin Es que hay tantos relatos De tantos autores O de algún tema en concreto También pueden decirlo Oye Me gustaría escuchar Este relato En concreto En que nos narraba De Dian Martínez Y lo tenemos aquí En el mundo insólito Por supuesto que sí O un relato particular Escrito por una persona Por él mismo Sí, también También Adrián Ha sido un placer Como siempre Por alargar esta participación De la semana pasada De José Carlos Hablando de De los viajes astrales Él puso La parte teórica Y tú has puesto La parte práctica Con un impresionante relato De reciente creación Muchas gracias Como siempre Por todo Adrián Un fuerte abrazo En una semana En siete días Volves con otro Interesante relato Un abrazo a ti A todos los oyentes Compañero Hasta luego Artefacto fuera de lugar Upart Esta es la denominación Que se le ha dado A decenas de objetos Prehistóricos Hallados en distintas Partes del planeta Que Dado su nivel De tecnología Desarticulan Completamente La edad Estimada Mediante estudios físicos Químicos Y o geológicos Es decir No deberían de estar ahí Puesto que no les corresponde Esa época Ni ese tiempo Algunos de estos objetos Se han convertido En un quebradero de cabeza Para los científicos Que avalan La teoría De la aparición del hombre Hace unos 6 millones De años atrás Otros Son claramente Una falsificación Hoy En el universo secreto Hablamos De estos objetos Verdaderos y falsos Existentes A lo largo y ancho De la geografía Española Álvaro Anula Pulido Buenas noches Y bienvenido Al universo secreto Muchas gracias Encantado de compartir Conocimientos Con todos vosotros Es un placer Que participes Por primera vez En este nuestro programa Que ya sabes Que espero y deseo Que no sea la última No, el placer El placer El placer es mío Y estoy seguro Que vamos a dar Muchos buenos momentos Tanto al Programa Como a los oyentes Vamos a hablar De un tema Que bueno No está muy de boga En el ámbito nacional Y digo nacional Porque vamos a hablar De los Upar Españoles De los que nadie quiere hablar Así has titulado tú El artículo que has escrito ¿No? Sí, así lo he titulado Bueno, vamos a poner un poco En contexto ¿No? Para saber Qué son estos Upar Concretamente significa Out of place Artifact Bueno, en castellano Objetos fuera Fuera de tiempo Y no dejan de ser Ese viejo sueño Explicar Busca pues intentar Bueno, Álvaro Álvaro, perdóname que te corte Hay algunas que son burdas Falsificaciones Y hay otras Que están puestos O aparecen en diferentes lugares Con un objetivo distinto Al que otros quieren interpretar Sí, bueno Pero realmente De todas De todos los cientos Y cientos de Opar Que han corrido ríos de tinta Verdaderamente Que no son explicables Son La máquina de Antiquitera Que seguro que los oyentes Han oído hablar Hablar de ella ¿No? Ese aparato Que apareció Pues en mitad del mar Y que puede ser Un reloj de aquella época O por ejemplo Una calculadora O también se ha dicho Que es una calculadora De tiempos De tiempos antiguos Y también El disco El disco de Neura ¿No? Ese disco Pues que marca Ese movimiento solar Y lunar En función Pues de donde se colocaba Que era en el monte Brocken Alemán Pero los demás Todos son Interpretaciones ¿No? De una De unas supuestas Representaciones artísticas O de unos objetos Que se asimilan O se parecen A objetos que hay En la actualidad Pero que son Solamente Interpretaciones Pero Nosotros nos vamos a centrar Hoy En esos objetos ¿No? Que han aparecido En España Y que muchos Son falsos Pero algunos También Tienen Tienen su enjundia ¿No? De no saber De qué significado Qué realidad Tenían En un tiempo pasado Y que causan Auténticos Quebraderos De cabeza En lo que son Los investigadores Vamos a empezar Si te parece Juan Carlos Por los que realmente Han podido ser Válidos O que por lo menos Han causado Verdaderos interrogantes En la comunidad Científica Hay que empezar Hablando Por ese hombre De Orce Que todos Hemos oído Hablar Que en los años 80 y los años 90 Pues provocó Un gran terremoto En la comunidad Científica Todo esto El hombre De Orce Pues empieza En 1982 La historia De este Supuesto Homo Cuando Josep Giver Este Arqueólogo Este paleontólogo Se encuentra En Ventamicena A muy pocos Kilómetros De esta localidad Granadina De Orce Y se encuentra Pues unos extraños Fragmentos De cráneo Que rápidamente Vincula Con el Homo sapiens Entonces parece Que es el Homo sapiens No hay ningún problema Pero al año siguiente Publica una investigación En una revista De arqueología En Barcelona Junto a sus colegas Jordi Agustí Y Salvador Moya En el cual Pues crea Una auténtica Revolución En lo que es En el terreno De la arqueología Porque Esos fragmentos Craniales Que ha encontrado A pocos kilómetros De Orce Dice que son De un Entre 1,8 Y 1,5 Millones De años De antigüedad Con lo cual Se puede decir Básicamente Que el primer Habitante El primer Homo Que llegó Al continente Europeo Era Era español Entre comillas Nadie había encontrado Nada Anterior En Europa A estas fechas Que decían Estos investigadores Catalanes Obviamente Esto creó Un auténtico Revuelo En todos Los científicos Y en todos Los arqueólogos Y paleontólogos De la época Y claro Cruzó en nuestras Fronteras La polémica Y llegó A los grandes Investigadores Como por ejemplo El matrimonio De Lumní En Francia Entonces Empezaron a investigar Y se dieron cuenta Que en este En este cráneo Que habían encontrado Aparecía Como una extraña Cresta Y se dieron ¿Esto qué es? Entonces Empezaron a investigar Y ya Pues la famosa Teoría De que en realidad No era ningún Ser humano Ni ningún Homo Sino que era Un burro Entonces Era el burro De Orces Ahora mismo Por ejemplo A los oyentes Que hayan vivido En los años 80 En los años 90 Recordarán Esas portadas Del jueves Del papus En el que se burlan De este Descubrimiento Bueno Pues era esta presión Mediática Y también la presión De los investigadores Internacionales Lo que hará Que arrincone Por ejemplo A Jordi Agustí Y a Salvador Moya Y digan que no Que bueno Que realmente No era un Hombre de Orce Que cambiaría La historia De la evolución Sino que Era pues Un hallazgo De un équido De un burro Sin embargo Givert Givert Siguió investigando Él estaba seguro De que realmente Tenían millones de años Esos hallazgos Que habían hecho Y bueno Cayó Cayó realmente Pues en una En un desprestigio Hasta su muerte Ahora mismo Solo le recuerdan En el museo De la prehistoria Que se queda en Orce Pues para homenajear A su figura Pero por ejemplo De Orce En la prehistoria También podemos encontrar Un opart En la cueva Del Sol En Tarifa Este nombre es muy curioso Porque representa Se llama así Porque hay una especie De sol Imaginamos Imaginarnos Pues lo que dibujamos Nosotros el Sol Ese circulito Con las líneas Que serían La luz Del típico dibujo Infantil Que nos hace pensar Que a lo mejor Hemos heredado Esa forma De dibujar De los antiguos De los antiguos Homínidos Pero a mí Lo que más me llama La atención De esta cueva Del Sol Son dos representaciones Que aparecen Más adentro De la gruta Y que son Nada más Y nada menos Que dos asteroides Dos cuerpos celestres Dos astros Que no tendrían Que estar ahí Porque bueno Se ha dicho Que la cueva del Sol Era como una especie De marcador solar En el cual Pues se adoraba Y se daba culto Al dios Sol Pero esto no explica Nada que haya representado Dos cometas Mi opinión Es que a lo mejor Cuando estaban observando Pues tuvo que ocurrir Algo reseñable En el cielo O el paso De algún cometa De algún astro Y ellos lo quisieron Plasmar En esta cueva Pero esto nos hace Preguntarnos también Los conocimientos Astronómicos Que tenían Que a lo mejor No eran tan monos Pensantes Como se les pinta En la actualidad Pero a mí El que más Me llama la atención De los OPA Españoles Que he podido Investigar Es el plomo De Alcoy Así lo he llamado Bueno Esto es Es una especie De plancha De plomo Que tiene representadas Un extraño alfabeto Un extraño alfabeto Que todavía No se ha descubierto De qué De qué civilización Pertenece Y llama más la atención Por la antigüedad Que tiene Concretamente Se descubrió El 23 de enero De 1921 Por un geólogo Que se llamaba Camilo Becero Que se encontraba En la zona De la Serreta Muy cerca De la localidad De Alcoy En la provincia De Alicante Y se encontró Pues esto Un extraño Una extraña Plancha de plomo Con 350 símbolos Que no sabía Que eran Entonces dijo Bueno Voy a dar esto A la comunidad Científica española Las comunidades Científicas españolas No tenían idea De qué era Porque estaban pañales Y lo elevó Pues a uno De los grandes Investigadores Que había en la época Como era el alemán Hugo Schuss Que era un lingüista Especializado En lenguas En lenguas raras Y lo que Y sus conclusiones Son muy curiosas Porque Él dice que Este extraño Alfabeto Que aparece En el plomo De Alcoy Nada más Se asemeja A una A lo mejor Al jónico Arcaico Que se hablaba En la edad Antigua Pues en esta zona De Anatolia Pero que Muy cogido Con pinzas Porque a él Lo comparó Con lenguas Indoeuropeas Con lenguas Semíticas Con lenguas Etruscas Con la cretense Y no encontró Ni una Ni una semejanza Con esos Con ese extraño Alfabeto Esa extraña Epigrafía Que había aparecido En Alcoy Luego Hay una teoría Más Más extraña Y más misteriosa Que es la que Enuncia Julio Urquijo Que era un Vascólogo De la Real Academia De la Lengua Vasca Que dijo Que tenía Similitudes Este plomo De Alcoy Con lo que era El Euskara Primigenio Porque había Como palabras Así como Gaoka Nereikaya Que ahora mismo Pues no existen Pero según él En aquella época Pues tenían Una especie De raíz Una especie De lexema Muy relacionado Con el Euskara El plomo De Alcoy Sigue siendo Un misterio Un auténtico misterio Y en mi opinión Es uno de los grandes Sopar Que son desconocidos Pero que Se encuentra En nuestro país Y que nadie Absolutamente nadie Ha reparado Ha reparado De que fecha Data esto exactamente Esto podría datar De a lo mejor De 200 años Antes de Cristo Entonces estaríamos hablando Cuando abandonamos Esa edad del bronce Esa edad del hierro Y ya pues nos Avanzamos más En lo que son Las tribus Prerromanas O sea Se supone Que es una epigrafía Ibérica Pero claro El lenguaje Ibérico Es un auténtico Misterio Y más si cabe Este plomo Que todavía No se ha encontrado Ninguna referencia O ninguna similitud Con otra Epigrafía Ibera Porque Obviamente Los trazos íberos Si se conocen Pero esto Está claro Que por lo menos La construcción Que tiene Indica que es Como una especie De lenguaje Si, si Es un lenguaje Son 350 símbolos Que nadie Ha determinado Que podía ser Algo Algo que no ocurre Por ejemplo En Iruña-Veleya Ya vamos a hablar De esos Opards españoles Que son falsos Bueno Iruña-Veleya Se encuentra En la provincia de Áraba En el País Vasco En Euskal Herria Y bueno Es un auténtico Un lugar histórico De mucha importancia En cuanto a patrimonio Se refiere Porque Es uno de los pocos Restos romanos Que encontramos En el País Vasco Concretamente Es un opidum Que data Entre los siglos I Y los siglos VI Después de Cristo Obviamente Que estaba construido Sobre un pueblo Prerromano Y aquí pues Empezaron a florar En 2005 Unos objetos Unas vasijas De cerámica Con unas inscripciones Que no tenían Que estar ahí En un principio Aparecían Pues lo que son Una especie De jeroglíficos Que rápidamente Pues se relacionó Con Egipto Obviamente Pues es posible Porque en la época Había como una suerte De comercio De antigüedades Que posiblemente Pues acabaron Con objetos egipcios En lo que era Un territorio romano Pero bueno Y en las sospechas Estaban levantadas En que en una especie De cerámica Aparezcan Jeroglíficos Egipcios Pero las sospechas De que era un fraude Aumentaron en el momento Que en una de estas vasijas Apareció Nada más y nada menos Que tres cruces Un calvario Con Jesucristo Crucificado Y ángeles Rodeándole Y arriba de Jesucristo Ponía RIP O sea Lo que nosotros Vemos en los famosos Cementerios Donde descansen Padre A ver Esto en aquella época Pues obviamente No existían Entonces Lo que es Iruña-Veleia Un yacimiento arqueológico De suma importancia En el País Vasco Que nos ha ayudado A determinar La romanización En un territorio Que siempre se ha pensado Que nunca fue dominado Pues que cayera En una especie De desprestigio Por culpa de algunos De algunos graciosos Incluso se llevó A los tribunales Estos hallazgos Y se cerró el yacimiento O sea Se montó una Se montó un leopardo En el 2005 Luego también Por ejemplo Encontramos En Tarragona Otro caso Muy curioso Ya que estamos Hablando también De la cultura egipcia Y es que El 9 de marzo De 1850 Unos obreros Que estaban haciendo Una ampliación De ese puerto De Tarragona Que es uno De los más importantes Que hay en España Pues se toparon Con un sarcófago Con unas inscripciones Que rápidamente Pues los propios obreros Pensaron que era Algo relacionado Con Carraco Con esa mítica Ciudad romana Que fue una De las más importantes Dentro de la Hispania Pues bueno Dijeron Esto se lo tenemos Que donar Al Museo de Arqueología Nacional Que estaba en pañales Por aquella época Y empiezan a investigarlo Pues los académicos Que había en aquella época En 1850 Y es Buenaventura Hernández Sanauja Un personaje De la Real Academia De la Historia Que tiene unas conclusiones Y unas teorías Un poco estrambóticas Y dice Que este sarcófago En realidad Es un sarcófago egipcio Que había Albergado El cuerpo De una momia De alguien importante De esta civilización Y que esas inscripciones Serían nada más Y nada menos Que la representación De Hércules Abriendo las columnas De Hércules Para que colonos De Egipto Llegasen a la península ibérica Y se asentaran en ella Bueno Esto en cuanto lo leyó La comunidad científica Internacional Se echó las manos A la cabeza Y dijeron Que es esto Que estoy diciendo Incluso llegaron a decir Que era un fraude Y no solo eso Sino una chapuza Que habían hecho De fraude Esto entre comillas Lo llegaron a decir Pero bueno Ahora mismo Ese sarcófago egipcio Que se encontró En Tarragona Se encuentra En los depósitos Del Museo Arqueológico Nacional Aquí en Madrid Y bueno No deja de ser Ese viejo recuerdo Que hizo Que durante unos pocos días Se creyera Que la península ibérica Había sido colonizada Por esa civilización Tan mitificada Como es Como es Egipto Y luego Para finalizar Este Este Viaje Este recorrido Corto pero intenso Sobre Opars En España Podríamos hablar Nada más y nada menos Que de ese astronauta De Salamanca Tan famoso Que encontramos En la ciudad Del Tormes Y que yo Mi artículo Lo titulo Como demasiado bonito Para ser verdad Porque hay mucha gente Que ese Astronauta Ese dibujo Ese ornamento Que aparece En la puerta De Ramos De la catedral Nueva De Salamanca Verdaderamente Se lo creen Y dicen Que Jobar ¿Qué hace Este astronauta Aquí en una catedral Del siglo XVI? Pues Obviamente La explicación Es muy sencilla Es una Restauración Que se hizo En los años 90 Y Lo que es En el código Deontológico De los restauradores Pues cuando acaban Su obra Tienen derecho A firmar Entre comillas Con lo que quieran Y Miguel Romero Que fue el restaurador De esta catedral Nueva De esta fachada En 1990 Y se dijo Que ha sido importante En este siglo XX Para poder Poner y recalcar En la catedral Nueva Hay que tener en cuenta Que en aquella época En ese año En 1992 Concretamente Se iba a celebrar En Salamanca Las edades del hombre Es como una especie De avance Que se realiza Pues en En todo lo que es Una exposición universal De inventos Que ha dado el hombre El invento más importante El siglo XX Fue La llegada a la luna Y eso como se representaba Pues con un astronauta Y así lo plasmó Pero bueno Por ejemplo Yo me he encontrado libros Por ejemplo Un libro De Jerónimo García Quiñones Que se llama Ancien Codes Reescribiendo la historia juntos Habla de que no De que realmente Si es una restauración Pues una restauración De un astronauta Que había representado antes Con lo cual Pues bueno No deja de ser Ese anhelo De intentar buscar Tecnologías modernas En tiempos antiguos Para amueblar Esas ideas Y ver Y dar una supuesta explicación A ese desarrollo Tan grande En un breve lapso De tiempo Tan pequeño Pues yo no recuerdo mal Has hecho un repaso Por casi toda la geografía española Empezando por Granada Cádiz Alicante Alaba Tarragona Y has terminado En la bonita ciudad De Salamanca Que tú Y yo conocemos también Y sin pagar peaje El viaje y sin pagar peaje Sobre todo Por las autopistas catalanas Que los que hemos estado por allí Sabemos que se paga Por cada kilómetro Que se anda Álvaro Ha sido un enorme placer Tenerte en este Nuestro programa Espero y deseo Que la próxima vez Nos traigas otro tema Tan interesante Al menos como lo de hoy Un fuerte abrazo Gracias Cojo ese emplazamiento Recreto Llegado el final del programa Solo me queda Que daros las gracias A todos Por vuestro tiempo Vuestra atención Y vuestra compañía En una semana Dentro de 7 días Volveremos Con el universo secreto Hasta entonces Tengan todos Los mejores De los deseos Para esas Arribas Agrega No Gracias. 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 Gracias.